No existe amor perfecto Y empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía Y no me la creo que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezcan que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así yo no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezcan que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendría Estas ganas de rogarte 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 Injustamente estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil relatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré, aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré, aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado ¡No tienes hijos! ¡Yo te quiero matar! ¡Y los dos me pides conmigo! ¡Y los dos me pides conmigo! ¡Y los dos me pides conmigo! ¡Ey, ayúdame, me quiero! ¡Ayúdame, coño, algo! ¡El terrorismo de otra vez triunfó! Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí, aunque ahora estés con él Revisando mi silencio, esculcando mi recuerdo En la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido Aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos Pero que un diamante brilla más que un millón De sonidos, descubrí que las canciones pueden más que los millones Y del brillo de tus ojos aprendí a decirte amo Al casino de tus besos le aposté mis ilusiones Y ahora tengo hipotecado mis latidos por tus labios Solo sé que nada tengo sin tu amor Que me estoy enamorando más y más Que mientras se pasa el tiempo, se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando de ti cada día más Me tienes acelerado el corazón Y cada segundo corre más y más Pa' encontrarme con un beso, pasa un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo no se quiere regresar Y te amo, te amo, te amo, te amo Y te pienso, y te sueño, y te sueño, y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un barco que trae mis sueños Y te amo, te amo, y te amo, y te amo Y te pienso, y te pienso, te sueño, y te pienso que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mi sueño. Encontré entre mil millones de personas y tristezas, el olor de tu perfume que llegaba con la brisa, en tu boca he descubierto el sabor de la nobleza que vestiste con tus besos de alegría y de sonrisa. Descubrí que quiero darte una casa en las afueras y poder regar tus sueños al llegar la primavera para recoger los frutos del amor que está sembrado en mi pecho desde el día que tus ojos me miraron. Solo sé que nada tengo sin tu amor, que me estoy enamorando más y más. Y mientras se pasa el tiempo, se me va acabando el tiempo y me estoy enamorando de ti cada día más. Me tienes acelerado el corazón y cada segundo corre más y más. Te amo, te amo, te amo, te amo y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mis sueños. Y te amo, te amo, te amo, te amo y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mis sueños. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Que tu amor es un marco que trae mis sueños. Que tu amor es un marco que trae mis sueños. Sé que nada pasará si mañana no me ves Y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad. Ni tu centro de atención. Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza. ¿Qué le digo a la ciudad? Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza. ¿Qué le digo a la ciudad? ¿Qué le digo a la ciudad? ¿Qué le digo a la ciudad? Por tu desaparición. ¿Cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. ¿Qué le digo a la ciudad? ¡Estamos en ginga! Con madurez me te distanos, Gracias por ver el video. 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 Amor Mujer 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 Perdóname Mujer Yo por ti dejo De mi fortaleza Mujer 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 No llegas en carruaje Es algo muy real y distinto Eres linda sin maquillaje Luces bien con tu vestido Yo te prefiero sencilla Sin joyas ni zapatillas Para mí naciste perfecta Para mí eres una princesa El amor de mi vida eres tú Eres tú la de mis sueños No quiero ser tu príncipe azul Ni aparentar ser perfecto Tú me aceptas como soy Y en verdad te lo agradezco Que me ames como yo Que me permita ser tu dueño Eres tú mi cenicienta La niña que yo soñaba La mujer de mirada tierna Que me endulza con sus palabras La que me arrulla mis noches Eres tú mi puerto de hadas No importa que lleguen las doce Y el hechizo no se acaba No importa que llegue El amor de mi vida eres tú Eres tú la de mis sueños No quiero ser tu príncipe azul Ni aparentar ser perfecto Tú me aceptas como soy Y en verdad te lo agradezco Ay, que me ames como yo Que me permita ser tu dueño Eres tú mi cenicienta La niña que yo soñaba La mujer de mirada tierna Que me endulza con sus palabras La que me arrulla mis noches Eres tú mi cuento de hadas No importa que lleguen las doce Y el hechizo no se acaba El hechizo no se acaba Y el hechizo no se acaba No importa que lleguen las doce Y el hechizo no se acaba Y el hechizo no se acaba Y el hechizo no se acaba Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríe Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Ay, adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor Yo te adoro Yo te adoro Mía, 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 mía Vida mía Te adoro Te adoro Te adoro Mía, 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 mía Cuánto vacío Ayer en esta habitación Tanta pasión ¡Colgada! Colgada... En la pared ¡Cuánta dulzura! ¡Cuánta dulzura! cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto golpeando en tu piel Iluminada y eterna enfurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida un imposible silencio enmudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna enfurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz déjame llorar déjame llorar por ti déjame llorar uh 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 en el desvado Yo he declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño las escribo solo en llores de hojas cayendo en tu cuerpo Otoño de llanto goteando en tu piel Ilumina y estela empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio embudeciendo mi vida con una lágrima tuya y una lágrima mía iluminada y eterna empurecida y tranquila sobre una alfombra de hierba ibas volando dormida y vas volando dormida con una estrella fugaz te confundí la ontra noche y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz déjame llorar déjame llorar déjame llorar para ti déjame llorar déjame llorar y te pedí tresorder y te pedí tres Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y lloró tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no pueda acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Mi niña bella Dame un tiempo nuevo Y dame oscuridad Dame tu poesía Me determina Dame un día, niña Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible La posibilidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rojo tu cuerpo al final Y lleva hacia la cima del cielo Donde el viento no puedo acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y llevarte a la cima del cielo, mi niña Con bronco Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar 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 Y el viento no puedo alcanzar Bésame en la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo te sale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alta Con agua bendita de tu suerte Bésame por la frente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas Me dirás que voy de prisa Besame y deja con un grito que lo logré Besa el torrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besame los ojos A un dormido en la mañana Y bésame la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que no logre Besa el corrente de ilusiones Besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Adictiva Adictiva Jure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé Pero no sé Que has hecho en mí Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir Como extremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no Yo no es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo Con un beso Quisiera vestir tu cuerpo Con caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo Es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo Solo con un beso Solo con un beso Solo con un beso Solo con un beso Y me quedé soñando Con la ilusión acuestas Con la esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón Y luego aún sin formar de mis decepciones Hago cargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enroquecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Que aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue venguando nuestras ganas Será Y me quedé en suspenso Con una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre linderos y mil de mis frustraciones Aletargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojeceron mis ojos Se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Será Será, será que aún no se llenaba la luna Será, será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 será la luna Será Quizás te puedas preguntar Que le hace falta a esta noche blanca A nuestras vidas que han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de sedar Y cuando llueve te gusta caminar Vas a abrazarme sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que muestra la cara a la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Y así la noche dura un poco más La mañana nos traerá un canto nuevo Y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiros tibios Anochecer tan enamorado Y así la noche dura un poco más Y así la noche dura un poco más Si tengo que contar de amor Pensarán que exagero Yo amo a una loca incurable Que usa mi ropa No me ve defectos Si tengo que contar de amor Si tengo que contarles más La conocí en la oficina Yo era el más nuevo de todos Siempre le dejaba una nota sin firma La mujer de mi vida no es normal Demasiado azul y me demasiado Que hice yo para ganarme El milagro ¿Cómo puede caderme tanto amor? Si apenitas la pruebo Sabe a cielo Y su luz puede alumbrar Con sus ojos Con un beso El pueblo entero Si quieren que les diga más Ella es de corazón bueno Me da una dosis de mimo Ella es mi columna Cuando me deprimo Y ya para finalizar Porque los noto aburridos Hoy cumplimos una semana Me voy porque es tarde Le llevo el anillo La mujer de mi vida no es normal Demasiado sublime Que hice yo para ganarme El milagro ¿Cómo puede caderme tanto amor? Si apenitas la pruebo Sabe a cielo Y su luz puede alumbrar Con sus ojos Con un beso Con un beso al pueblo entero Abrazándonos Abrazándonos Los dos Bainemos en el boulevard Abrazándonos Abrazándonos Los dos Jugamos al amor Nunca o conversar A la gente A ¿Quién te espera en la puerta? ¿Quién te admira y te abraza la mirada y alimenta tu esperanza? ¿Quién te muestra la mañana? ¿Quién te sube en un grito hasta las nubes y te toca? ¿Quién te compra la alegría? ¿Quién te enjuaga la tristeza de tus ojos con limón para que arda? ¿Y quién te llene? ¿Quién te cura? ¿Quién te opaca ese brillito que tenías? ¿Quién te cuida cuando estás volando en fiebre? ¿Quién te ama? ¿Cómo te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién te ama? ¿Cómo te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién diría quiénes somos? ¿Dónde estás? No te conozco, no te siento, no te veo y no te oigo ¿Quién diría? ¿Quién es quién? ¿Quién te otorga ese derecho de ocultarte? Si yo estoy por ayunar hasta encontrarse ¿Quién empieza por perder en el ataque? ¿Quién se rinde a los poderes de la carne? ¿Quién agacha la mirada del orgullo? ¿Quién se gana la batalla? ¿Quién la pierde? ¿Quién te ama? ¿Cómo te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién te ama? ¿Cómo te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién te ama? ¿Cómo te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién te ama? ¿Cómo te amo yo? ¿Quién te quita hasta el respiro con ese beso que hoy no es mío? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Dónde estás? No te conozco, no te siento Estoy contento, estoy contento Por tu vida y porque me haces muy feliz Porque eres mía, porque soy tuyo Porque vivir alegre me hace sonreír Estoy contento por tu cara Por tu cuerpo y por tu forma de vestir Por tu figura, por tu hermosura Por tu dulzura y que has nacido para mí Estoy contento, no me conozco Estoy tan alegre que feliz me suena poco Estoy contento, no me soporto No tengo penas, ¿para qué voy a llorar? Bueno, llegué a visitar a la Sonora pues Estoy contento, no es el tequila No es el fernet, ni el vino tinto, ni el champán No es agua ardiente, no es ron ni whisky No es la chavecha, es por vivir así nomás Estoy contento, te lo prometo Que yo te llevo caminando hasta el altar Por todo el pueblo iré gritando que te amo Y estoy contento y que no paro de cantar Estoy contento, no me conozco Estoy tan alegre que feliz me suena poco Estoy contento, no me soporto No tengo penas, ¿para qué voy a llorar? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Se armó! ¡Se armó la parranda! ¡Con Montaler! ¡Y la señora satanera! ¡Vos a lo pasé! Estoy contento, no me conozco Estoy tan alegre que feliz me suena poco Estoy contento, no me soporto No tengo penas, ¿para qué voy a llorar? ¡Ay! ¡Bandida! ¡Échale, compadre! Esta parte de la letra no la escribimos nosotros y yo Bueno, ¿qué más da? ¡A gozar! Mira cómo mueve el cu El cu Mira cómo mueve el cu El cu Mira cómo mueve el cu Cómo mueve el cu Cómo mueve el cuerpo Mira cómo mueve el cu Mira cómo mueve el cu Mira cómo mueve el cu Cómo mueve el cuerpo ¡Ay! Estoy contento, no me conozco Estoy tan alegre que feliz me suena poco Estoy contento, no me soporto No tengo pena, ¿para qué voy a llorar? No llores, estoy contento No llores, estoy contento